En la pasarela como un vestido de canarias putin Y ahora es el turno de Arianna Ramil Ella es estudiante de ingeniería comercial con especialización en comercio exterior en el ICHE Ella nos luce un diseño de quien queda ahí Carlos, el último grupo de preguntas María Elena Martívar viene otra vez al escenario con las preguntas para que los candidatos respondan Carlos, el segundo grupo de preguntas Carlos, el segundo grupo de preguntas La pregunta dice ¿Qué cualidades piensas que debe poseer una reina espiritual? Muy buenas noches con todos Y con respecto a la pregunta Las cualidades que debe poseer una reina Aparte de la belleza física, es la belleza espiritual Sus creencias a base de Dios Una reina debe de ser espiritual Gracias Gracias La pregunta dice ¿Qué representa para ti los 50 años de la ESPOL? Muy buenas noches, comunidad politécnica Bueno, con respecto a la pregunta Los 50 años de la ESPOL son 50 años de éxito De lucha constante Por superarse día a día Por formar profesionales de éxito Líderes emprendedores Muchas gracias Juan y Manuel La pregunta dice ¿El hecho de ser intelectual Y dedicada a los estudios Implica descuidar la imagen? Buenas noches Definitivamente considero que no Porque una persona debe ser espiritual Tanto con los demás como con los sí mismos Pero sobre todo debe cuidar su imagen En la presentación ante los demás Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Michelle Fuentes Bien, si se vieran a escoger entre ser mejor y ser el mejor, ¿cuál escogerías? Muy buenas noches a todos. Bueno, yo esperaría ser mejor, porque es un rato que cada uno se pone en su vida y ser el mejor significa de mucho esfuerzo. Andrea, por favor, Andrea, por favor, Andrea, por favor, Andrea, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes que están enfrentando un desequilibrio emocional a causa de las drogas? Buenas noches, Politécnico. Bueno, mi mensaje para todos los jóvenes que están en drogas sería que se den cuenta que están echando a perder sus vidas y que no solo están haciendo sufrir a su familia y a la gente que los quiere, sino a el mundo entero, porque van a seguir sus pasos, la juventud, los niños. Gracias. ¡Milson Rojas! La pregunta dice, ¿cuál importante es el deporte en el desarrollo de una persona? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el desarrollo del deporte en la persona es muy importante, porque mantener el físico es importante para tener un buen nivel intelectual. Gracias. Muy bien. Hemos disfrutado de la belleza y frescura de estas jóvenes. Vamos. Bien. La pregunta te la voy a dar bien, si lo permites. La consideración de todos. ¿Ya está aquí, señorita? ¿Ya está aquí? ¿Ya está ahí? 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 ¿Ya está ahí en el zona? Está bien. Ya nos acompaña. Perfecto. Muy bien. Por favor, la pregunta. Sí. Gracias. Gracias. Y disculpen, por favor. La pregunta dice, ¿qué significa para ti ser un líder? ¿Qué significa para ti ser un líder? ¿Qué significa para ti ser un líder? Tiene que ser un líder porque un líder nuestro tiene que seguir perdido. Eso está por respeto. Tiene que ser capacidades de integración, de comunicación con sus compañeros para así lograr su objetivo con esto. Muchas gracias. Bien. Ahora sí, todas las candidatas han contestado preguntas. Este es el turno de nuestro curador. Esta noche, el doctor Humberto Boya, donario octavo de Castón Guayaquil, le visitará a los patos. ¿Qué me dice el público? ¿Quién va a ser la nueva reina? Este es el grupo. Ya te agradecido. ¿Cuánto entonces plantean quécity de aquel contrapismo? ¿Quién va a ser el público? ¡Que ruido de la cadena? ¿Quién va a ser la primera reina? ¿Orimenti? ¿Por qué no estar musste a ser la primera reina? ¿Por qué no estar 따�o? ...y el concepto muy técnico, lanzado por el rector, el señor doctor César Cáñez. Y ahora el compañero tan bellísimo, vamos a seguir con las presentaciones de artistas. Y ahora nos vamos a hallar al señor Carlos Alberto Saldana. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Comunicación Vieja, además de ser el compositor de la canción, después de 50 años, aquellos que no están ni los que son. Hola, hola. En la canción le dedico a todas las reinas y a todas las pincelas que están hacia abajo, porque especialmente agradezco a todos los políticos y técnicos que ellos dividen en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!